El actor Russell Crowe subastó su colección más preciada de trajes, vehículos y objetos que ha utilizado en las diversas películas que ha protagonizado, como la armadura de gladiador y el traje de Master and Commander, recaudando cerca de 3 millones de dólares solo para costear su divorcio. La subasta se realizó en Sydney, Australia, bajo el nombre Russell Crowe, el arte del divorcio. Fueron un total de 227 objetos, cuyos beneficios están destinados para financiar su costosa separación con la cantante y actriz Daniel Spencer. La venta superó las expectativas de la casa de subastas al sumar 3.7 millones de dólares australianos, un equivalente a 2.8 millones de dólares. El director general de Sotheby's, Australia, la casa de subastas, Gary Singer, calificó la venta de increíblemente fructífera. Los objetos procedentes de la película Gladiador del año 2000, que le valió a Russell Crowe del Oscar a Mejor Actor, fueron los más codiciados. Gracias.